¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en fin, la acaba reventando, acaba ganando el combate y pues nada, vuelve, hace como una especie de clones y viajan al pasado y al final como que no muere Misa y Sasha no se juntan en una y todos contentos. Bien la verdad, sube este bien y como digo de nuevo, la animación de combate está increíble. En fin, episodio número 5, estudiante de intercambio, solo hay una espada en este mundo en la que no puedo escapar. Encuentro con Misa y Sasha, que por cierto me encanta al final del capítulo, como en plan le regala un anillo y todo, en el dedo donde se sube poner el anillo le da anos a Misa. Y nada, es por verdad, es bloqueado en tu país, ¿no? En fin, encuentro con Misa y Sasha. Mientras se recuerda la feral batalla con Ibis en la Academia Rey de Demonios, Rey, un hombre poderoso que también derrota al Señor de los Siete Demonios, parece que con un estudiante transferido. Rey quería ser un líder de entonces y quería unirse al equipo de Anos. Sin embargo, Anos se niega a esto. En cambio, presenta la condición. Si muestra el resultado razonable, la agregarea es subordinada. Por lo tanto, Rey decidió formar un equipo y enfrentarse cara a cara con el equipo de Anos en una prueba grupal específica. Vale, vamos a ver. Mmm, a que eres el descendiente del héroe. No me digas más. Tienes pinta de que eres el descendiente del héroe. No sé por qué mi mente dice que lo eres. Bueno, aquí estamos viendo, dando la mano, oficiéndole este pavo a Anos la alianza. ¿Tú quién eres? ¿Estás hablando con Anos? Ok. Misa y Shasha. Apuesto que se caga con Misa. Espera. Misa, ¿verdad? Lo he dicho bien, ¿no? Misa es nuestra peli azul, ¿verdad? ¡Echí! Bien, apuesto que se haga con Misa. ¡Apostamos! ¡Apostamos! Yo soy con Misa. Me la juego. Bueno, combate, vemos que eso está igual. Yo creo que lo va a reconocer. Nada, vais a ver. Vais a ver que lo va a reconocer a Anad el Rey Demonio, nuestro querido antiguo héroe. Vais a ver, me la juego. En fin. El avance, pues, los típicos aquí. ¿No estudiante? Ten, yo sé. Ten, yo sé. Venga, toda la voz del Rey Demonio es increíble, ¿eh? Diez de diez. Y, por cierto, el que lo derrotó a la compañera de los siete demonios, lo convirtió ya en su aliado, ahora es su aliado, ya de nuevo, vuelve a ser su aliado, y Anos le ha transfirido sus recuerdos más o menos como él lo recuerda. O sea, lo que vivió antes de morir. Lo que hizo su compañero y todo, en fin. Que ahora este es uno de los siete demonios. Va a ir a despegar a los demás por si los demás también están, las han controlado la mente, los han lavado, lo que sea. Porque parece que las han controlado y eso. Así que veremos a ver qué va a suceder. Así que, pues, nada más. Espero que os haya gustado el capítulo del 4 y si os haya gustado. El 5 veremos. Tiene buena pinta con este posible nuevo héroe, la vuelta del nuevo héroe. Así que, aquí le dejo. Vale, hasta la próxima.